El petróleo es el combustible que mueve al mundo y ha sido la causa de varias guerras y manifestaciones. En junio de 2016, cuando el ejército iraquí presionaba al autodenominado Estado Islámico hacia Mosul, los extremistas incendiaron estos pozos de petróleo. La dependencia que tiene la humanidad por el petróleo es tan grande que la caída de su valor nos ha llevado a una de las crisis económicas más grandes de la historia. Con el cese repentino de la actividad económica en todo el mundo, las conversaciones sobre la próxima recesión han cambiado, provocando un shock que muchos creen que desencadenará una recesión mundial. El impacto que ha recibido el Ecuador a raíz de este suceso se suma a dos acontecimientos importantes. La ruptura de dos oleoductos entre Sucumbíos y Napo, que se encargaban de transportar medio millón de barriles de petróleo al día. Y un corte eléctrico que dejó a la refinería de Esmeraldas detenida. Para dejarlo claro, una refinería se encarga de tratar el petróleo y transformarlo en combustible. La refinería más grande que tiene el Ecuador es la refinería de Esmeraldas. Esto quiere decir que mientras el daño persista, el país no tendrá la capacidad suficiente para producir combustible. Cuando el gobierno fijó el presupuesto para este año, consideró ingresos petroleros de 50 dólares el barril, lo que representaría 2.587 millones de dólares. Esta cifra no está ni cerca del precio actual. Incluso llegó un momento en el que el precio del petróleo cayó tanto, que muchas personas hicieron bromas en redes sociales comparando su precio con el de un chicle. El precio del petróleo decreció tanto, que en un punto el Ecuador tuvo que pagarle a países con los que tiene acuerdos de exportación para que se lleven este recurso. Esto se debe a que es más caro dejar de producirlo y a la poca capacidad de almacenamiento que tienen las empresas. Lo que deja como resultado una caída económica de 7.000 millones de dólares, es decir, 7 puntos del PIB. También se encuentran afectados sectores productivos, que no pueden exportar gran parte de su materia prima. Y Ecuador es una economía dolarizada, lo que quiere decir que no tiene la capacidad para imprimir billetes. Los consigue a través de exportaciones e ingresos petroleros. Además tiene un gobierno que arrastra una deuda de 65.000 millones de dólares, por lo que no tiene espacio fiscal, no cuenta con ahorros ni acceso a mercados internacionales. A diferencia de Perú, que acumuló ahorros fiscales durante la bonanza petrolera. O Estados Unidos, que tiene la capacidad de emitir préstamos a las empresas, pagar seguros de desempleo o encargarse del arriendo de los aeropuertos. En Ecuador los ciudadanos tienen que encargarse por cubrir los gastos del Estado y las empresas, en un intento por no cerrar, toman decisiones que perjudican a sus empleados. Por otro lado, en el panorama más optimista, las empresas proyectan un decrecimiento en sus ventas del 60% y su clausura significaría la reducción de plazas de trabajo en el país. Los recortes presupuestarios escalaron hasta el sector educativo. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, disminuyó en 98 millones de dólares el presupuesto para las universidades públicas. El Ministerio de Finanzas resolvió recortar en casi 100 millones de dólares el presupuesto a todas las universidades públicas por motivo de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Lo que genera reducción de sueldos y despidos a docentes, dejando sin oportunidad de estudiar a muchos jóvenes en el país. También se eliminó el presupuesto para la alfabetización, la postalfabetización y el servicio de atención familiar para la primera infancia. Los recortes a las universidades dieron como resultado que varios ciudadanos salgan a protestar a las calles, con el riesgo de contagiarse del virus. Y parece ser que el que la educación sea un derecho solo queda como recordatorio en el artículo 26 de la Constitución. La crisis del coronavirus ha cambiado el mundo en muchos aspectos y es algo que no hace falta decirlo. Es un hecho que vivimos día a día, algunos en mayor o en menor medida. Solo me queda decirles que si se encuentran en una mejor situación, no duden en brindar su ayuda. Hay personas que a causa de esta crisis lo están pasando realmente mal. Esta crisis nos lleva a replantearnos la manera en la que el Ecuador ha estado manejando la economía a lo largo de estos años y desafía al mundo a buscar nuevos mecanismos que no impliquen la dependencia absoluta del petróleo.